Hola Hey Ya la fiesta empezó, brother ¿Cómo estás aquí? Si, brother Recuerda que tú eres mi amigo La gente es que ibas a venir, ok? Tú sabes que no va a durar mucho Te espero Nos vemos allá Mi fiesta no es como la tuya Lo hacemos de otra manera Tú vives bebiendo a las rocas Yo vivo en la roca certera Tu fiesta depende de lo que te vende Tu amiga doña borrachera La mía se enciende con pandero en mano Jesús y una reina valera Lo mío no pasa Es para siempre Empezó en enero Hasta diciembre Suelta la botella Y todo lo que te daña Cambia lo que atropella Por lo que mueve montañas Lo mío no pasa Es para siempre Empezó en enero Hasta diciembre Hasta diciembre Y suelta la botella Y todo lo que te daña Cambia lo que atropella Por lo que mueve montañas Sigue buscando la manera De llenar ese vacío Pero consumiendo veneno Sigue diciendo que no hay nada de malo Donde salga cerro Que lo que tiene de bueno Tú te hagas y te amaneces Hasta perderle el control Dile Aquí nos fuimos en vigilia Hey Hasta te salga el sol Así nosotros amanecemos cantando en una escalera la que yo veía No hay Dios tan grande como tú Alabando a Jesús la luz que te alumbra, pa' que no ande más en sombra En esta fiesta solo tu nombre se nombra Suena el pandero con los metales, estos son los parís de los pentecostales Lo mío no pasa, es para siempre, empezó en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cámbialo que atropella por lo que mueve montañas Lo mío no pasa, es para siempre, empezó en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cámbialo que atropella por lo que mueve montañas Cualquier otra fiesta muy fácil se acaba, tan pronto se prende la luz En mi fiesta más fuerte, más fuerte se alaba la luz de nosotros es Jesús Nos juntamos dos, dos, tres, en su nombre hay poder Aquí nos fuimos en vigilia hasta que salga el sol Así nosotros amanecemos cantando en una escalera la que yo veía No hay Dios tan grande como tú Yo te invito a su casa, allí donde mejor se pasa Suelta la vida que te atrasa, la cruz abraza En amor su mensaje se basa, es lo que permanece, lo del mundo pasa Mi fiesta no es como la tuya, lo hacemos de otra manera Tú vives bebiendo a las rocas, yo vivo en la roca certera Tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera La mía se enciende con pandera en manos, Jesús una reina valera Cuando un millón no pasa, es para siempre Empezó en enero, hasta diciembre Y suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atrompella, por lo que mueve montañas Cuando un millón no pasa, es para siempre Empezó en enero, hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atrompella, por lo que mueve montañas Suba Aficiente Alex Surdo Suba, 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 suba Cerrado ¡Gracias! 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 Sin ti no hay vida Te conocí pobre soy yo No entiendo si todo me descalificaba Si no eras tú lo que yo pensaba Que aún así me abrazaste, tú me salvaste Y aquí estoy contándole, diciéndole al mundo Que fui sacado de lo más profundo Que por tu camino me quedo y no retrocedo Y es que no puedo, no puedo, imaginarme un mundo sin tu favor Y es que yo no quiero, no quiero, dejar de cantar de tu gran amor Ahora no puedo, no puedo, pues no tendría donde ir Yo me refugio en tus brazos que no sepa el mundo, sin ti no quiero vivir Y yo, sin ti no hay razón, sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida, te conocí por eso huyo Sin ti no hay razón, sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida, te conocí por eso huyo Yo decidí tomar la cruz y abrazarla fuerte, yo decidí seguirte por cantarte y por creerte Si puedo sentirte aunque no pueda verte, vivir por fe y no vivir por suerte Y es que, no importa que me vituperen, que por mí salteren Pero no detienen, la obra que haces en mí Por eso no vivo sin ti Y es que no puedo, no puedo, imaginarme un mundo sin tu favor Y es que yo no quiero, no quiero, dejar de cantar de tu gran amor Ahora no puedo, pues no tendría donde ir Yo me refugio en tus brazos que no sepa el mundo, sin ti no quiero vivir Y yo, sin ti no hay razón Sin ti no hay razón, sin ti no hay vida Te conocí por eso huyo Sin ti no hay razón Sin ti no hay razón, te amo Y por eso huyo Sin ti no hay razón, te amo Te amo, Jesús En el sábado Cerrado De la A la Z Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Tú eres una vida bendecida Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Y yo soy la evidencia de aquel amor Que soporto en una cruz que soporto en una cruz El dolor de evidencia Porque soy la prueba De una sangre que trae una vida nueva Y mi padre, mi amigo, también mi Dios Solo tu nombre pronunciará mi voz El que me guarda cuando pase por fuego Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo Tú me abrazaste con brazos de amor, y me llenaste el corazón vacío No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío Y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino La cruz fue la prueba de amor, que cambió mi destino Y por eso te busco y te amo, y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo, y me amas por siempre La cruz fue suficiente Te buscaré, te seguiré No me avergonzaré de amarte y rendirme A tus pies A tus pies Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Por una vida bendecida Y por eso te busco y te amo, y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo, y me amas por siempre La cruz fue suficiente La cruz fue suficiente La cruz fue suficiente A la cruz fue suficiente ¡Fiesta! ¡Ese hombre que pesa tu mamá! Siempre lo mismo. No tengo dinero para esto. ¿Estás listo? Sí, listo. ¡Vamos, vamos! Ya no hay solución. Pedí todo el dinero que tenía. ¡Necesito más dinero! Es un dulce. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Los mismos ojos con otra visión. La misma cara con otra sonrisa. El mismo cuerpo y otro corazón. Los mismos pies con calma y sin prisa. No, pero mi estilo. Lo mismo pero sin el mal. No sé si te soy conocido. Soy el mismo pero no igual. Tengo mi espada, tengo mi escudo. Tengo la fe pa' ponerla en acción. Tengo una nueva ilusión. Y una nueva canción. Y un nuevo corazón. Y un nuevo día que el Señor me regaló. Tengo este nuevo amor. Que soporto el dolor. Para darme vida y llenarme de calor. Tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Yeah. Alex Curdo. Mírame bien si no me reconoces yo. El del hackeo después de las doce. Yo aquel que siempre perdía el tiempo. Pero con esto le doy el ejemplo. Nueva de atorazo y esa es la clave. Yo sigo a Jesús y eso el mundo lo sabe. Así seguiré hasta que todo esto se acabe. Levanta las manos y es mejor que le alabes. Ahora yo soy diferente. Hoy camino diferente. Y ya pienso diferente. Ahora yo soy así. Aunque me encuentro en este mundo. Ya yo no soy de aquí. Tengo mi espada. Tengo mi escudo. Tengo la fe pa' ponerla en acción. Tengo una nueva ilusión. Y una nueva canción. Un nuevo corazón. Y un nuevo día que el Señor me regaló. Tengo este nuevo amor. Que soporto el dolor. Para darme vida y llenarme de valor. Tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Los mismos ojos con otra visión. La misma cara con otra sonrisa. El mismo cuerpo y otro corazón. Los mismos pies con calma y sin prisa. El pelo, mi estilo. Lo mismo pero sin el mal. No sé si te soy conocido. Soy el mismo pero no igual. Tengo mi espada. Tengo mi escudo. Tengo la fe pa' ponerla en acción. Tengo una nueva ilusión. Y una nueva canción. Y un nuevo corazón. Y un nuevo día que el Señor me regaló. Tengo este nuevo amor. Que soporto el dolor. Que soporto el dolor. Para darme vida y llenarme de valor. Tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Hey. Tela a la sena. Alex Surdo. Ja, ja. Y que fabón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estrellas, todas ellas, las galaxias, su belleza, llevan tu nombre, llevan tu nombre. Y los mares, con su fuerza, las montañas, su grandeza, llevan tu nombre. Y en lo profundo de mi interior, nace una canción, que lleva tu nombre, mi Señor. Tu nombre es esperanza, tu nombre es salvación, tu nombre da la vida a Jesús. No hay otro nombre, tu nombre vence el miedo, y traje paz al corazón. Toda la gloria y honor llevan tu nombre, Jesús. Y mi vida, toda entera, y si hay algo bueno en ella, lleva tu nombre. Y en lo profundo de mi interior, nace una canción, que lleva tu nombre, mi Señor. Tu nombre es esperanza, tu nombre es salvación, tu nombre da la vida a Jesús. No hay otro nombre, no hay otro nombre, tu nombre vence el miedo, y traje paz al corazón. Toda la gloria y honor llevan tu nombre, Jesús. Y en lo profundo de mi interior, nace una canción, que lleva tu nombre, Jesús. Y en lo profundo de mi interior, nace una canción, que lleva tu nombre, mi Señor. Que expresa mi amor, que expresa mi amor por ti, mi Dios. Tu nombre es esperanza, tu nombre es salvación, tu nombre da la vida a Jesús. No hay otro nombre, Jesús. No hay otro nombre que creer. Tu nombre vence el miedo, y traje paz al corazón. Toda la gloria y honor llevan tu nombre, Jesús. Jesús. Jesús Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás You are mighty, never-ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh-oh, oh-oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Tú eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Oh-oh, oh-oh Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Eres lo más bello que ha pasado En mi vida Conoces cada parte de mi alma Y de ella cuidas Eres el que curaste cada parte de mi roto corazón Quiero que sepas que te adoraré por siempre Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente Nada y nadie podrá separarme del amor Pues tu fidelidad es incomparable Todo cambió cuando te encontré Cuando de ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí Ya vives por siempre en mí Se ha alcanzado una vida nueva Esperanza, gozo y fe Ahora ya tengo una vida nueva Esperanza, gozo y fe Todo cambió cuando te encontré Siempre de ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí Vives por siempre en mí Se ha alcanzado una vida nueva Esperanza, gozo y fe Ahora ya tengo una vida nueva Esperanza, gozo y fe Cuando yo estaba perdido Fue tu amor en mi camino Que prendí una llama y me dio su calor Cuando puse mi mirada y me llenaste de fuerza Mirándote con tu gracia y tu perdón Cuando nadie me cuidaba Me buscaba, me llamaba Fuiste tú quien me enamoró Te prometiste que por siempre Mi corazón sería tuyo Que tú eres real señor Que jamás vuelva a pasar Que te olvide mi casa Que la tormenta pasa Que tú sigues ahí Que no me detenga Que venga lo que venga Tu gracia me sustenta Y ahora puedo decir Que soy todo tuyo Que eres mi refugio Que eres mi camino y mi todo Nadie y nadie podrá separarme de ti Pues tu fidelidad es real en mí Todo cambió cuando te encontré De ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí Vives por siempre en mí Señor me has dado una vida nueva Esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva Esperanza, gozo y fe Todo cambió cuando te encontré De ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí Y ahora vives por siempre en mí Estoy alcanzando una vida nueva Esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva Esperanza, gozo y fe Encontré la verdad, el camino, la paz Encontré mi alegría Encontré la armonía, el amor, la esperanza En mi Dios encontré la salida Descubrí salvación y perdón En sus manos tengo un nuevo día Descubrí el amor verdadero Y así fue pagada mi vida Que ganar la falta, que te cuida mi casa Que la tormenta pasa, que tú sigues ahí Que no me detenga, que venga lo que venga Tu casa me sustenta y ahora puedo decir Que soy todo tuyo, que eres mi refugio Que eres mi camino y mi todo Hoy nadie, nadie podrá separarme de ti Pues tu fidelidad es real en mí Todo cambió cuando te encontré De ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí Vives por siempre en mí Señor me has dado una vida nueva Esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva Esperanza, gozo y fe Todo cambió cuando te encontré Cuando de ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí Y ahora vives por siempre en mí Señor me has dado una vida nueva Esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva Esperanza, gozo y fe Ya Música Funky Este es el exo No les engaño Música Y Gracias por ver el video. ¿Hablo español? Sí. ¿Puedo pasar? Pase. Sí, gracias. Siéntate. Bueno, muchas gracias por recibirme en su casa. Yo creo que se van a abrir los cielos de parte de Dios para esta tierra, pero lo primero que quiere es sanar los corazones de las personas y toda la ciudad que le puedan entregar su corazón a Jesucristo, que es el único Dios verdadero, el Rey de Reyes y señores, señores. Miel San Marcos. Miel San Marcos. Miel San Marcos. Miel z Esperando la lluvia temprana y la tardía Haz que se desborden tus manantiales Rompe Señor las compuertas celestiales Si hay tanta necesidad Que tu gloria llene toda la tierra Y tu rocío caiga sobre esta ciudad Lo que viene de arriba es perfecto y pleno Si viene de lo alto tiene que ser bueno Manada para el hambriento Agua para el sediento Señor en este momento Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia Muestra tu gloria en este lugar Abre los cielos Con poder has descender Que tu orden se puede establecer Cuando tu río comienza a caer Sabemos que algo grande va a suceder Estamos super hiper medio expectantes A que se abran las puertas gigantes Que se respire una atmósfera En fin Que tu gloria se manifieste Vamos a celebrarlo A vivirlo A vivirlo A creerlo antes de verlo Sentirlo Tu vas a hacerlo Nosotros a decirlo Más con el mundo Más con el mundo compartirlo Más con el mundo compartirlo Queremos vivir esa experiencia Que bendice nuestra existencia Como en el cielo Como en el cielo y su magnificencia Menos del mundo y más de tu presencia Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia Muestra tu gloria en este lugar Abre los cielos Hace como dice tu palabra Señor Que destinen cielos desde lo alto Que tus nubes hagan llorar justicia Que brote la salvación en la tierra Y que crezca en ella tu justicia Te pedimos Señor Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia Muestra tu gloria en este lugar Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia Muestra tu gloria en este lugar Abre los cielos Abre los cielos Yo, original Godman is on the mic, damas y caballeros, redeemed by Jesus Christ, un poco de rap con propósito, oh man, yo, back to the basic style, con pura, I'm not afraid, I got more fire, a veces quisiera quedarme calladito, tranquilito, mansito, patadito, sin abrir el piquito, pase lo que pase, no moverme un dedito, solo para que no digan, aquí viene el cristianismo, hacer el papelito de que todo está bonito y no alarmarme ante lo corrupto e ilícito, conformarme ante el sistema de este mundito y callar la verdad como si la verdad fuera un delito, no, yo pego el grito, póngase quien se oponga y a quien le sirve el sombrerito que se lo ponga, les advierto y aunque eso los predisponga con mi tema sentirán más manoplazos que una conga, yo no confundo la gimnasia con manesia, seré la diferencia aunque digan que es ignorancia, radical aunque digan que es arrogancia, la resistencia es que llaman falta de tolerancia, valga la redundancia, yo escogí hacer el bien y eso lo mejor me incluye caerte bien, sería una cobardía de mi parte, no decir nada para agradarte, tendré que molestarte, el problema es que el rap que doy, rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy, en mi posición firme estoy y seguiré aunque digan que intolerante soy, que me etiqueten de religioso, para el sistema yo siempre seré peligroso, mientras digan la verdad sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso, esta canción va a ser un problema. Entrando en materia, segundo verso y la canción se pone más seria, mi verdad es medicina para el mundo y su bacteria, medicina que a muchos puede causar histeria, mi verdad puede ser dura y hasta agresiva, inevitablemente puede ser ofensiva, libertad que la maldad derriba, mi verdad es cristo y es absoluta y no relativa, en mi vida yo tomé la decisión, ser nasal y la luz de mi generación, y para mí no hay tercera opción, o soy ejemplo o hipócrita en confabulación, el tren de cristo es pa' que se suman sin que se bajen, es para ser honestos no para vender imagen, ganar al mundo no quiere decir con el relaje, mucho menos quiere decir que con el mundo encaje, yo haré lo que me toco aunque me llamen loco, lunático, fanático, perco, polémico, religioso, evangélico, homofóbico, prostelicista, extremista, problemático, el problema es que el rap que doy, rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy, en mi posición firme estoy, y seguiré aunque digan que intolerante soy, que me etiqueten de religioso, para el sistema yo siempre seré peligroso, mientras digan la verdad, sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso, 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 está bien así o un poco más claro, tercer verso de este tema, último episodio, verdad vivo, verdad digo, verdad custodio, no pongas etiqueta de veneno a mi remedio, mi mensaje puede ser de repudio, más no de odio, quieren tergiversar la verdad, esa es la realidad, el que siga a Jesús será enemigo de la sociedad, llamarán libertad de decisiones, a la muerte de valores y a sus propias prisiones, perspectiva nociva y sin sentido, no le llames mundo libre a un mundo corrompido, simplemente no estoy a favor, se llama lealtad, no lo llames falta de amor, 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 quieres hablar de amor en serio, el amor no es pintar un arco iris sin criterio, es la luz de la cruz traspasando el hemisferio, para libertar al mundo de su cautiverio, la definición de amor en el mundo no la elige, Dios es amor y Dios a quien ama corrige, aunque te parezca impetuoso, su amor puede sonarte ofensivo y escandaloso, el problema es que el rap que doy, rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy, en mi posición firme estoy, y seguiré aunque digan que intolerante soy, que me etiqueten de religioso, para el sistema yo siempre seré peligroso, mientras digan la verdad, sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso, saquen sus propias conclusiones, yo seguiré representando a la verdadera y única esencia, la que tiene sabor a sal, a mi me toca a través del rap, rap redimido, rap, rap con sabor a ser, no estoy para cuidar mi reputación, estoy aquí para salvar a nuestra generación, amén. Amén. Me parece mentira, que a estas alturas ustedes crean que ese método funciona. Esta no es mi operación, esta es la operación de todos. A este tipo no podemos atacarlo de la misma forma, que si el cabello, la ropa, la música, abran los ojos, esa gente se conoce por los frutos. Tenemos la verdad, y la verdad no se esconde. Hay que sacarlo de la radio, del internet, de la televisión, la idea es que no los escuchen. Escuchen, recuerden, que ellos se mueven por la fe, y la fe viene por el oído. ¡Es tiempo de romper el silencio! No todas las verdades se dicen, eso fue lo que en la calle me contaron. Pero yo no voy a dejar que pisen, las verdades que en mi reino me enseñaron. Hoy lo bueno es malo, y lo malo bueno, mas yo voy en contra del sistema. Porque sigo escuchando esa voz que dice, redimido, ruge y no temas. Dale, dale, redimido, dale, abre tu boca, ciñete y dale, ruge, ruge, redimido, ruge. Defiende la verdad sin miedo, vamos, y ruge. Redimido, no tengas miedo. Tú sabes que yo ando contigo. Redimido, no tengas miedo. Come on, come on. Hay mucha presión, en la red, en la radio y la televisión. Decir lo que yo digo de la forma que lo digo no es muy bueno para la promoción. Hay una limitante, mi mensaje no le suena interesante. Pues como dije una vez, todo lo ven al revés, de atrás para adelante, pues tírame pa' atrás. Ya verás de lo que soy capaz, solo harás al león más voraz, semible y veloz. No hay bloqueo para mi voz, no hay stop ni pausa, la causa de Dios. Aunque la fuerza me falle, mi voz no se calla, dispuesto a morir en la raya. Después de batallas que debilitan, me alienta la voz que me grita. Dale, dale, redimido, dale. Abre tu boca, ciñete y dale. Ruge, ruge, redimido, ruge. Defiende la verdad sin miedo, vamos y... Ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, tú sabes que yo ando contigo. Ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, come on, come on. Hay veces que quiero ser menos directo y menos sincero. Decir lo que quieren oír, pero mi convicción es dura como el acero. Reitero que mi compromiso es vitalicio y para siempre es mi oficio. Lo saca de quicio que sigo sonando, sigo explotando. Raga, taga, boom. Yo sigo fuera de lo común, nunca he sido uno más del montón. Bum, bumbando murallas. Porque se me sobran las agallas, va a frenar el que se pase de la raya. Sigo activo, agresivo, 100% positivo. Cristo sigue siendo el motivo. Digo lo que digo por su voz de mando. Ja, la que me sigue gritando. Dale, dale, redimido, dale. Abre tu boca, ciñete y dale. Ruge, ruge, redimido, ruge. Defiende la verdad sin miedo. Vamos, sí. Ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, tú sabes que yo ando contigo. Ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, come on, come on. Desde el año 2000, estoy en el redil. Disparando vida con el mismo fusil. De manera muy sutil, han querido derribarme. Solo me han hecho más fuerte, tendrán que soportarme. Mi escritura, mi armadura y mi experiencia madura. Hoy es más dura mi estructura y mi victoria segura. Del que no canta basura, lírica pura. Sigue fluyendo, más fuerte, sigue rugiendo. Y su padre sigue diciendo, go. Dale, dale, redimido, dale. Abre tu boca, ciñete y dale. Ruge, ruge, redimido, ruge. Defiende la verdad sin miedo. Vamos, sí. Dale, dale, redimido, dale. Abre tu boca, ciñete y dale. Ruge, ruge, redimido, ruge. Defiende la verdad sin miedo. Vamos, sí. Ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, tú sabes que yo ando contigo. Ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, come on, come on. Ruge, redimido, no tengas miedo. Ruge, tú sabes que yo ando contigo. Redimido no tengas miedo Come on, come on No todas las verdades se dicen Eso fue lo que en la calle me contaron Pero yo no voy a dejar que pisen Las verdades que mi reino me enseñaron Hoy lo bueno es malo Y lo malo bueno Mas yo voy en contra del sistema Porque sigo escuchando Esa voz que dice Redimido ruge y no temas Operación Mundial Ruge 2.0 Redimido man Au Estamos tratando con alguien Que sabe quien es Y quien esta con el Y eso lo convierte En un individuo peligroso ¡Gracias! Gracias. 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 Que se vaashan de burbado hoy aqui y buscan yo no me gusta. conmigo. Ya tengo una identidad de una sola verdad, realidad por la que vivo. Quisiera complacer a este girl, pero eso no va conmigo. Yo estoy bien firme donde estoy, yo sé bien quién soy y por eso te digo. Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, perdona si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le puedo hacer? Yo soy así. Yo tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, I'm sorry si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Me siento muy bien por donde voy, no te parece cool, pero estoy full donde estoy. Prefiero pues que me rechacen por lo que yo soy. Que todos me acepten por lo que yo no soy. Yo no voy a hacer lo que todos hacen. Seré diferente, aunque me rechacen. Conmigo mis amigos no se complacen. Quieren presionarme, pero no la hacen. Sepan que donde yo ocupe hay cupo, que no soy aburrido y disfruto. Los amo, pero el grupo a mí no me presiona. Yo soy la presión del grupo. Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, perdona si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Yo tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, solo si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Puedo compartir con ustedes, pero sin caer en sus redes. No me pueden conquistar con lo que tienen. Yo no voy para allá, mejor ustedes vienen. Fálame, 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 confálame. No te voy a seguir, mejor sígueme. Yo no soy mejor que tú, pero nadie ni tú, tú hará que retroceda, créeme. La sal radical no se quiere mezclar con tu dulce, su carnal. Tu mal letal, fatal, nunca vencerá mi bien, mi bien vencerá tu mal. Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, perdona si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Yo tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, aún solo si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Quisiera complacerte, bro, pero eso no va conmigo. Ya tengo una identidad, una sola verdad, realidad por la que vivo. Quisiera complacerte, girl, pero eso no va conmigo. Yo estoy bien firme donde estoy, yo sé bien quién soy, y por eso te digo. Yo no voy a hacer lo que todos hacen, no te voy a seguir, mejor sígueme. Yo no voy a hacer lo que todos hacen, yo soy la versión del grupo. Yo no voy a hacer lo que todos hacen, no te voy a seguir, mejor sígueme. Yo no voy a hacer lo que todos hacen, no te voy a seguir, mejor sígueme. Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, perdona si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le puedo hacer? Yo soy así. Yo tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, a mi solicita fuente, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así.